Bueno, señores, que comienza esto, esto comienza candente. Exacto, Mariah, comencemos como con micrófonos que caigan porque necesito hacer un llamado, que la gente oiga y escuche lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace unos días nuestra íntima amiga de la casa Carolina Cruz? Carito Cruz. ¿Estaba pidiendo ayuda a la fundación? Sí, sí, sí. Sí, claro. Después subí una foto paseando. Vamos a contarle a la gente que Carolina ayuda, solo a una. Carolina ayuda a muchas fundaciones, a muchas familias, incluidas fundaciones de animales. Y tiene ella una fundación propia que es Salvador de Sueños. Salvador de Sueños. Ahora ella sube una imagen a sus redes sociales pidiendo ayuda para la fundación. Después subí una paseando y se arma la cógeme el pie. ¿Pero por qué? Porque ahí está. Entonces, más bien, nosotros buscamos a Carolina Cruz que nos cuente por qué la gente se va de lance en ristre contra ella simplemente por pedir una ayuda. Necesito que me lo expliquen como si yo tuviera dos años. Que sea ella la que nos lo cuente, mi amor. Carolina, bienvenida a la red, bebé. La fundación Salvador de Sueños, fundada por la presentadora Carolina Cruz, ya cumple un año y seis meses sirviéndole a niños colombianos en condición de discapacidad y de escasos recursos. Hace unos días, ella subió a sus redes sociales cuando Carolina Cruz posteriormente subió. El plan que más me gustaba era hacer cruceros, porque deben estar decirnos que necesitan unos influenciadores para hacer este viaje. Yo de una levanté la mano y dije, me voy, porque me parece un planzazo. Sabía que necesitaba buscar una pronta solución para que no escasearan los recursos de la fundación. Empezamos a preocuparnos un poquito por ver lo que estábamos viviendo en la fundación. Yo dije, pues voy a hacer una historia contándole un poco a la gente. Yo siempre lo vi desde mi lado que no estaba mal, porque pues me pareció normal. Porque yo veo que todas las personas que tienen fundación todo el tiempo hacen historias o todo el tiempo diciendo, ayúdennos con tal cosa, donemos aquí. Entonces yo dije, pues me pareció lo más normal del mundo. No me imaginé que la gente lo fuera a tomar como siempre pasa con lo que yo hago, que toman todas las cosas por el lado que no es. Entonces se fueron hacia el otro extremo, como no, pero esta millonaria. Estoy acostumbrada a que yo en este país no puedo decir nada, porque todo siempre me juega en contra. Una cosa es mi vida, una cosa son mis viajes, una cosa es mi sueldo, una cosa es mi empresa y otra completamente distinta. Es la fundación, lo que hacemos nosotros con los recursos que recibimos de la fundación. Soy madrina de tres niños de la fundación, o sea, de mi bolsillo mensualmente sale plata para ayudar a tres niños de la fundación. Y lo hago con todo el amor del mundo y lo hago feliz porque lo puedo hacer y porque desde que yo lo puedo hacer lo voy a seguir haciendo. Ahora puedo ayudar a tres y eso es lo que yo puedo sacando mi plata de mi bolsillo. Porque yo como cualquier persona, pues tengo mis gastos, tengo mis responsabilidades, yo respondo por mi familia, familia hablo de mi papá, mi mamá, que yo veo por ellos. Porque los temas de nosotros, pues como familia, aquí yo tengo el papá de mis hijos de una persona muy responsable con lo que le corresponde. Entonces es un tema como que la gente siempre ve las cosas desde el lado en que lo quieren ver o lo quisieran ver. ¿Has sentido la sensación de Dios mío? Quiero tirar la toalla, pero me hago la boba porque es que no puedo. Es un compromiso que yo hice conmigo, con la sociedad, la familia, cómo las voy a ayudar. Hay momentos donde Carolina la resta. Claro, hay momentos, pero en todo en mi vida. O sea, hay momentos me pasó con la empresa y me sigue pasando con la empresa, no creas, no es fácil. Es que aquí crear empresa en Colombia es muy difícil. Siempre pienso en los demás. Vuelvo y te digo. Cuando piensa uno un tanto en los demás, caro, una vez no se siente como egoísta de no pensar en mí mismo. Pero imagínate. ¿Y qué haces tú cuando eso pasa? Pues no creas, es un trabajo. Lo llevo trabajando mucho tiempo porque me cuesta mucho el merecimiento. El merecer me cuesta mucho trabajo. De ahí nace el perfume Meriter. Y me cuesta mucho pedir, pedirle al universo. Yo siempre le agradezco, pero nunca pido porque me siento mal pidiendo, porque siento que he recibido tantas cosas buenas que no merezco pedir. Señores, sí. Muy complicado. Aplausos para ellas. Sí, claro. Sí, señor. Frank Solano. Chicos, qué pensamiento tan limitante debe tener una persona que lo único que hace es sabiendo, o sea, si la sigue para unas cosas, sígala para las otras también. Si sabe el estilo de vida de Carolina, que es una mujer bondadosa en todo el sentido de la palabra, eso lo debe conocer usted también antes de venir a criticar si ella se va de viaje, si no se va de viaje. Oye, oye, ¿qué más puede dar esta mujer de ella misma? Porque una mente sana no censura, no critica. Exactamente. Lo que pasa es que yo, no sé, ustedes me dirán, yo siento que la gente cuando ve los televidentes y todos desde la barrera, que una persona tiene una fundación jura que fundación es sacrificar mi vida para ayudar a los demás. Y así no funciona. Es que no funciona. Es que la fundación tiene una nómina de dólares, la fundación tiene mucha gente que tiene que trabajar y también recibir dinero, o sea, no van a trabajar de grado. Crear una fundación es muy fácil, usted va, le hacen personería jurídica, no sé qué, y usted mete un billete para montarla, pero después sostenerla, y por eso es que se recurre al buen corazón de la gente, a las empresas, a las personas naturales, a la solidaridad, que es justamente lo que nos está viendo. Y además es que les quiero contar otra cosa. Las fundaciones son sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Total. Claro, claro, Frank Solano. Yo les quiero contar algo, porque pues estamos, yo sé que estamos hablando a nivel local, de que en el país, de que en Colombia la gente le da desconfianza cuando se pide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!